Y ahora voy a compartirles. ¿Están viendo en pantalla? Sí, lo veo. Perfecto. Sí, se ve. Listo. Y estamos grabando. Bueno, aquí como el formulario lo hice, ya está muy cerca de entregar. Desde ya, felicidades. Me imagino que fue un trabajo, lleva un trabajo muy grande y seguramente el resultado va a ser algo muy bonito. Entonces, desde ya, felicidades. En la jornada de ahora lo que queremos es un poco darle detalles sobre la entrega. Entonces, bueno, para entregar su solución, voy a utilizar este formulario que les voy a mostrar y voy a ir preguntando por pregunta. Tienen hasta las 12 horas Colombia, hasta las 12, ningún minuto más de las 12 para entregarlo. Entonces, en un momento les envío el enlace por el chat, por el chat de acá y también se los enviamos por el Discord. Y bueno, voy a ir por las preguntas para que si tienen preguntas. Bueno, acá les va a pedir un correo. Al inicio, eso es importante que lo agreguen bien. Ahí les va a llegar la confirmación del envío. Entonces, para que estén seguros de que se envió el formulario. Igual cualquier cosa, si envían el formulario, en realidad nos escriben por el Discord en anuncios, puede ser, que llamen al formulario y nosotros nos encargamos de revisar si de verdad está el envío. Bueno, después ponen el nombre del equipo y posteriormente van a poner el nombre de cada uno de los integrantes. Por defecto, tienen que poner al menos tres, pero el límite para los equipos. Y después fue el cuarto o quinto integrante del equipo. Después van a seleccionar el reto en el que trabajaron. Aquí estamos 12 retos, entonces lo buscan y lo seleccionan. Y aquí vienen las dos cosas importantes. El primero es el video, la solución en YouTube. Arturo esta mañana les escribió un par de cosas. Y creo que lo más importante es que no dejen para última hora hacer el video y menos subirlo. Pero por experiencia les podemos decir que ahí es cuando los problemas surgen. Entonces, 20, 30 minutos antes traten de que el video ya lo tengan en YouTube. Después pueden tomarse tiempo en mejorar el repositorio si es que quieren trabajar más. Pero traten de que al menos unos 20 minutos antes ya tengan el video en YouTube y esté todo listo para enviar. Bueno, lo importante es que el video esté en YouTube. Utilicen, ahí cuando ustedes lo están subiendo, utilicen la licencia Creative Commons Atribución. Y también otra cosa importante que nos va a hacer la vida fácil, especialmente a nosotros, es seleccionen que el video no es para niños. Porque si lo dejan como video para niños, que es como por defecto, creo que lo dejan YouTube. No nos deja ponernos en la lista de reproducción del hackathon. Entonces, esas dos cosas. Utilicen la licencia Creative Commons y márquenlo como no es un video para niños. Y la segunda parte es un repositorio en GitHub. Ahí lo que queremos es que pongan todo lo que hicieron. Cualquier cosa, cualquier detalle puede ser importante. Bueno, traten de ponerlo ordenado, eso sí. Pero bueno, todo lo que trabajaron es importante y el jurado lo va a revisar. Entonces, cualquier cosa, cualquier detalle, pónganlo ahí que seguramente el jurado va a apreciar todo lo que hicieron. Después tienen otros dos campos, como para poner cosas que hicieron de más, por ejemplo, algún comentario al final. Pero también aquí lo pueden utilizar para poner enlaces, por ejemplo, alguna aplicación que esté operativa y realizaron dentro del hackathon. Bueno, pueden utilizar estos dos campos. Aquí lo importante es que muestren todo el trabajo que hicieron. que se lo hagan fácil al jurado para ver el resultado de ese trabajo. Arturo decía también algo importante y es que no muestren tanto lo técnico, no se esfuercen en mostrar el sufrimiento de lo técnico. Que quizás a veces no muestran lo bonito del trabajo que realizaron. Entonces, bueno, traten de ir un poco más allá y, como decía Arturo, lleguen al corazón del jurado. Creo que eso va a ser muy importante. Uno de los criterios es la comunicación de la solución que están presentando. Entonces, denle mucho cariño a lo que están presentando y preséntalo así. Bueno, eso es. Ese es el formulario. Voy a proceder a enviarles el enlace por acá. Bueno, ya el formulario está habilitado, pero aprovechen al máximo el tiempo. Todavía les quedan más de tres horas. Entonces, creo que es eso. No sé si Reina, Iskia, Oscar, Adriana quieren añadir algo. ¿Me estaban escuchando? Sí. A mí me gustaría reforzarlo. Lo que dijo Alex, el código lo documentan en GitHub y el video, úsenlo para expresar su solución, para dar a conocer su solución. ¿Cuáles son sus potencialidades, sus usos? Y sí, esos dos detalles son muy, muy importantes. También reforzar la idea de que el video lo tienen que tener listo con bastante anticipación y pueden usar los minutos extra mientras renderiza, mientras sube ese video a YouTube, para documentar el repositorio. Sí, ahora que, bueno, Oscar le decía dos cosas súper importantes. Que el video no se pase de cinco minutos, que no se pase de ahí. Y lo segundo, que vaya con audio. Asegúrense completamente de que el video va con audio y que esté todo bien. Imagen también. Bueno. Sí, recuerden que los criterios que se van a utilizar los mencionamos en el primer día, pero solamente para refrescar la memoria está qué tanto se acercó la solución o lo que ustedes proponen a una solución al problema, al reto que fue planteado. También es importante la comunicación. Eso lo mencionó Alex. ¿Qué manera ustedes comunican sus resultados? ¿Cómo divulgan sus resultados? La usabilidad y funcionabilidad. La creatividad y el diseño. Entonces, traten de tener eso en cuenta mientras están haciendo el video y para pasar el mensaje que deseen. También pueden decir, por ejemplo, cómo ustedes ven, qué potencial tiene esto en el futuro. O sea, cómo se puede mejorar, qué más se puede hacer, en qué otras áreas se podrían aplicar las técnicas y metodologías que ustedes desarrollan. Gracias, Reina. Sí, efectivamente eso me lo pasaba y es súper importante. Todos estos criterios tienen igual peso, entonces un tercio de su puntaje depende de la comunicación. Yo creo que en el trabajo técnico ya, en cierta medida, ya lo tienen que haber hecho casi todo. Entonces, den mucha importancia a estas dos cosas, especialmente la última. Hola, yo añadiría que muchos de los jurados no han estado con ustedes en el proceso. Así que, si ustedes tienen algo que hayan creado que es totalmente funcional, tienen algún link a una web o algo, colóquenlo también en el repositorio para que el jurado lo pueda examinar. Ahora que lo mencionas, es que también sobre el jurado, para que lo tengan presente, al menos cuatro personas van a revisar su trabajo. Entonces, a partir de la evaluación de esas cuatro personas, se hace un promedio y con ese puntaje van a concursar. Y ahora creo que nos queda preguntar si ustedes tienen algunas preguntas. ¿Hay algo que no les haya quedado tan claro? ¿Alguna duda que tengan? Nosotros estamos tratando de ser los más transparentes posibles con el proceso de evaluación para que ustedes sepan qué criterios, qué importancia les vamos dando a los criterios y cómo el jurado va a hacer la evaluación. Entonces, no duden en hacer preguntas. Dale, Jesús, David. ¿Puedes activar el micrófono? No sé si soy yo, pero no te escucho bien. Jesús. Escribió el chat. Vale. Al final del día, ¿darán una retroalimentación de los proyectos? Quizá uno al final del día, porque no creo que el tiempo lo permita, pero sí, una cosa que tratamos es que el jurado nos deje comentarios más allá de un número para transmitirles después, que seguramente será mañana, pasado mañana, pero hoy no lo creo. Hoy en la tarde lo que vamos a hacer es después de las dos horas a Colombia, nos vamos a reunir mientras el jurado libera. Nosotros nos reunimos para mostrar todas las soluciones. Es lo que hacemos de reproducir todos los videos en YouTube mientras esperamos el resultado del jurado. Vale, Jesús. Vale, Jesús. Igual también hay una cosa, y es que más allá del resultado del jurado, si el proyecto les interesa realmente, creo que hay una cosa que hay en común con el equipo de retadoras, y es que son proyectos que les gustaría seguir trabajando. Entonces, no duden en seguir contactando a su retador o retadora para continuar con el proyecto. Sabemos que en tres días es difícil tener algo completo y que seguramente quedan un montón de cosas por hacer. Entonces, sigan en contacto con sus retadores o retadoras, que al final es un poco el espíritu del hackathon y lo que queremos hacer. Queremos contactar gente y que hayan alianzas y cooperación. ¿Más preguntas, comentarios? Hola, yo tengo una pregunta. Vale. ¿Se me escucha bien? Sí. Y el final un poco cortado para mí, pero pudo ser mi internet. Adelante, veamos. Bueno, voy a intentar, a ver, ¿Puedo hacer algo por el chat? No escucho bien. Sí, parece que... No, bueno, la pregunta, no sé si ya la respondieron, o lo hice un poco tarde, pero no me hacía hasta... Se me faltó una vez en la pregunta. Es mejor que la hagas por el chat, casi no se escucha. Vale, sí, perfecto, Tomás. ¿Alguna otra pregunta? Vi que han entrado más personas, ya somos 18. El enlace al formulario ya lo colocamos en el canal de Discord dedicado a la respuesta o a la solución. ¿Está ahí, Tomás? Gracias. 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 Ya tenemos las preguntas. Dice, ¿qué se refiere a la presentación de las soluciones que es a las 12? Porque los retos se entregan a más tardar a las 12, pero ¿qué se refiere a eso de las 2? La presentación no va a ser ustedes. Nosotros acá lo que hacemos es reproducir los videos que enviaron en el formulario. Entonces, es socializar lo que ustedes hicieron a los demás participantes. Si ustedes no tienen que hacer más nada, después de las 12 no tienen que hacer más nada, pero es interesante que ustedes se conecten a las 2 porque pueden ver, vamos a ir pasando todos los videos de los 20 retos, de los 20 grupos. Y así pueden ustedes también ver cómo se hicieron los otros videos, a qué soluciones llegaron, qué han propuesto los otros equipos. Es una experiencia bastante interesante. Y ver qué hicieron los demás, cómo abordaron los problemas. Otra cosa importante es que en la descripción del video de YouTube también podrían colocar el link a su repositorio, porque eso va a quedar ahí en YouTube forever. Y sería bueno alguien, o sea, para tener a alguien externo que no sabe de qué se trata, pues tener también ahí el link al repositorio. El comentario es muy importante porque eso permite que haya conexión entre todos los entregables que hicieron, de manera de que quien observe su solución pueda ir, volver, identificar qué hicieron, dónde están las cosas. Así que esa conexión entre todos los puntos es importante. Sí, todos los contenidos son abiertos de la conga de este año, de los años anteriores. Y le puedo pasar el enlace acá donde están los contenidos de una vez. Me da la impresión de que la pregunta de Tomás va más dirigida a cómo ser parte del problema de la conga. En agosto, si no estoy mal, Reina, creo que me puedes ayudar. Me pasaría el segundo semestre. Ahí hay un par de cursos a los que podrías entrar, digamos, sin tener requisitos los del primer semestre. Creo que estaría pendiente de las redes sociales. Yo creo que, bueno, la pregunta es un poco fuera de lo que es el jacatón, pero yo le recomendaría a Alex que escriba al correo de coordinación de la conga, que explique cuál es su situación, qué está estudiando, etcétera. Y así podemos redirigirlo de la mejor manera en cuanto a los próximos cursos que se van a abrir, bien sea en el segundo semestre de este año o hacia principios del año que viene. Sí, la mejor respuesta. Disculpa, Tomás, era quien hizo la pregunta. Tomás, Alex, ¿te puede compartir el correo de coordinación de la conga en el Discord? Si lo tienes a la mano y puedes contactar. En realidad es el que han llegado todos los mensajes del jacatón, que es el mismo correo. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Ya lo tienen. Y bueno, para eso no hay más preguntas, no veo manos levantadas. Voy a parar la grabación y... 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 Gracias.